Sí, señor, yo le hablo porque estamos controlando el trabajo de los que hacen el censo y le quiero preguntar, ¿ya estuvieron por ahí? ¿Cómo? ¿Estuvieron la gente que hace el censo por ahí? ¿Hola? ¿Los que hacen el censo estuvieron por su casa? Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Estuvieron? ¿Ya lo vieron a usted? Ah, no. No, no trabaja. No trabajo. Sí, pero usted tiene que atender al señor que le va a hacer las preguntas para saber cuántos son. Usted, por ejemplo, señor, ¿usted es casado? Ah, ¿quién? ¿Quién? ¿Y tiene amante también? ¿O no entiende bien usted? No, no entiendo. No entiende, bueno. Eh, señor, ahora, sí, yo tenía acá, traigo el lupa, el amante. ¿Te trae? ¿Qué es lo que trae? Traer lupa. ¿Qué es eso? Ahora me voy a casa. Ah, ¿usted está trabajando ahora? Ah, no trabaja. No, no. Solamente para necesito ropa, por eso ahora vení. Ah. Ah, ahora vuelve a su casa. Sí, sí, sí. Escúcheme, ¿usted tiene tintorería? Sí. Pero cuando usted se cansa de trabajar, ¿queda planchado? No, no. No, no. ¿Y también hacen limpieza a seco o también le hacen a la gente que tiene plata? Bueno, mire, como se ve que usted no entiende un carajo, yo voy a dejarlo para que usted vuelva a su casa a buscar la ropa. Ah, ¿usted necesita ropa? ¿Usted? Usted vino a buscar ropa. Sí. Entonces, váyanse a su casa y póngase por lo menos, si agarró el cinturón, átese bien los huevos para que no se le caigan algo. Señor, mañana, mañana venía. Bueno, está bien, no entiende una mierda, ¿no es cierto? Sí, ahora es cierto. Bueno, gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.